Esta nueva propuesta es la continuación de una anterior exposición que realicé titulada Almas Fragmentadas, en la cual el tema principal era el duelo y ahí representé de una manera consciente o inconsciente las diferentes etapas de un proceso de duelo. Y esta es su continuación y por eso la titulé Renacer. Como resultado de una experiencia personal, el artista plástico Gerardo Baca presenta Renacer, 23 piezas que serán expuestas en la Galería Veracruzana del Centro Cultural Veracruzano de la Ciudad de México hasta el 7 de noviembre. En un proceso de duelo, la última etapa todos la conocemos como la de la aceptación, pero hablando con una terapeuta me dice que hay una nueva más, que es la de la renovación, y ella me cuestiona, ¿qué vas a hacer tú para renovarte? Todo lo que muestro en mi obra refleja mucho de lo que es mi persona, mi forma de percibir el mundo y curiosamente hace tres años estuve en una etapa de duelo muy fuerte y usé el arte como una forma de catarsis para la expresión de sentimientos y emociones. Lo que pretendo es que la gente logre conectar con la obra y se lleve una muy buena experiencia y sobre todo que tengan esta luz de esperanza y que usen el arte como una forma de hacer catarsis o de terapia y pues bueno, creo que estamos pasando por una situación bastante compleja y difícil en el país y necesitamos más artistas, más propuestas creativas que nos ayuden a darnos cuenta del valor que tiene la vida.